Hoy me puse a ver las fotos de aquel verano de locos Una apuesta, una caña y nosotros Cuando me dijiste que no te soltara la mano Y ahora que estás a mi lado, que tengo más de lo que tuve Que llevo tu corazón guardado en mi nube ¿Qué me gusta de ti? Todo lo que veo, que soy un poco pieza Pero tú eres un jaleo No paro de flipar, cada vez que te veo Que yo soy más de rock, pero tú eres más de Tú eres más de perreo, de perreo Tú eres más de perreo, de perreo Tirados en la arena, quitando hierro a los problemas Llorando entre risas y penas, que rápido pasa lo bueno Cuando no hay que pisar el freno, perdidos por nuestro norte Jugando a perder el norte, besándonos como deporte Que me gusta de ti, todo lo que veo, que soy un poco pieza Pero tú eres más de perreo, pero tú eres más de perreo Que me gusta de ti, todo lo que veo Que soy un poco pieza, que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo No paro de flipar, cada vez que te veo Que yo soy más de perreo, que yo soy más de rock, pero tú eres más de Que yo soy más de perreo, que yo soy más de perreo, que yo soy más de perreo Que yo soy más de perreo, que yo soy más de perreo